...de compartir ideas distintas. Quiero felicitar a mis amigos jóvenes de las distintas candidaturas, yo creo que no es mejor ejemplo ni decir que la política de los jóvenes por primera vez en mucho tiempo somos nosotros los protagonistas de este pueblo. Hablando de ustedes que ya me siento viejos a los 30 años, ustedes deben tener entre 17 y 18 años, tenemos diferencias. No es lo mismo un joven que tiene 18 años, que está en la universidad, que está en el colegio, con un que tiene 30, que yo tengo una hija, que estoy trabajando, tenemos otras preocupaciones. Por lo tanto la juventud no es una cosa homogénea. Pero todos nosotros tenemos en nuestro corazón algo que nos llama a cambiar Chile, lo que nos molesta, lo que nos desajusta, con lo que no estamos de acuerdo, con la injusticia dentro de nuestros colegios, dentro de las universidades, dentro de Chile. Esta campaña presidencial, la de Marco Rodrigo Minari, con la cual yo me pongo la camiseta y no me la saco, va a dormir nomás. Partido de los jóvenes. Esta es una campaña que no nació de la elite de ningún tipo, ni de la elite intelectual, ni de los grupos clásicos de los partidos políticos. Nació de los jóvenes, fuimos jóvenes los que, a través del llamado que hizo el 10 de octubre del año pasado, Camilo Escalona, para hacer primaria abierta dentro de la concentración, donde pudiéramos competir todos, donde dotaran los Pokémon, los Flighters, los Pelolais, las trubas urbanas, participáramos todos. Si fuéramos capaces de renovar, la cual mi opinión estaba vieja, nosotros dijimos, participemos. Participemos con el candidato más joven de Chile, que es Marco Rodrigo Minari, que tiene 35 años. Hoy día tiene 36, recién cumplidos. Y para nosotros es un desafío, pero no solo es un desafío, desde el punto de vista de hacerle un hack a Bardo Frey, o hacer una campaña en contra de la derecha y Sebastián Piñera, o tener algo en contra de Jorge Arrata. Nosotros no hacemos campaña en contra de nadie, nos hacemos a favor de cosas. A favor de la libertad, a favor de la democracia, y a favor de una cosa que yo creo que se ha permitido hace mucho tiempo en Chile. El derecho a soñar y a creer que podemos campear y ser protagonistas del futuro. Ustedes, entre años y más, van a estar en la universidad y van a ser protagonistas de su futuro. Nosotros los jóvenes partimos la campaña Marco Rodrigo Minari. Nosotros los jóvenes lo venía a aprender con Marco Rodrigo Minari. Lo que hemos visto desde el año 73 hasta el 98, hasta el 2000, es la misma generación de políticos moderados, de la derecha, de la consentación o de la izquierda. Son los mismos. Con todo el cariño y respeto que les puedo tener a los otros candidatos presidenciales, ellos han estado 20 años en el poder. Uno fue presidente, el otro fue senador, el otro fue ministro de ese presidente, embajador de ese presidente. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho la consentación. Por supuesto que le cambiamos la cara a Chile, pero no estamos conformes. No podemos estar conformes cuando siguen habiendo desigualdades, cuando sigue existiendo pobreza, cuando sigue existiendo exclusión. No es solo un problema de ricos y pobres, también es un problema de exclusión cultural, de exclusión política, de exclusión social. Chile no es un país maduro desde el punto de vista de su democracia. No es un país maduro desde el punto de vista de libertades públicas. No es justo que en el barrio alto vendan la píldora el día después, viviendo en el barrio alto y en una población no vendan la píldora el día después por solo un tema económico. No es justo que ustedes, por ejemplo, no sé si será así el día de hoy, no tengan paz escolar los que están en un colegio privado versus los que están en un colegio público. No es justo. No es justo que algunas personas tengan más acceso a la cultura, la libertad, la democracia versus otros que no tienen el dinero para pagarlo. Esto no se trata de igualar, como lo decía Carlos Larraín el otro día en un programa de televisión, que el socialismo es una visión utópica que busca igualar para abajo. No, nosotros somos la perspectiva del progresismo moderno. Queremos, respetando la libertad, entendiendo que el mercado puede generar riqueza, puede generar empleo, pero en Chile falta un acto de renovación y modernización. Andrés Saldíaz fue el senador a los 27 años, perdón, fue ministro a los 27 años. Fernando Flores a los 29 años era ministro. Miguel Enríguez a los 25 años era secretario general de 2000. Jaime Guzmán, para nombrar que entre la derecha, a los 28 años era líder de la UDI. Entonces yo les pregunto, ¿por qué un joven de 36 años no puede ser presidente en Chile? Nosotros hemos recuperado la deuda histórica, que es la deuda histórica con la juventud. Cuando partió el proceso de la transición en Chile, la transición a la democracia, aquí se pactó una cosa, hubo una negociación política, y la negociación política fue señores, ustedes nos dan más social, a la centro-izquierda, al progresismo, en el cual todos fueron cómplices, y la derecha más conservadora dijo, nosotros daremos riqueza. Entonces, esa parte del contrato se cumplió, Chile creció, tuvo riqueza, pero sigue siendo el país con la peor redistribución de los ingresos, y no solo de los ingresos, sino que también de las oportunidades, y algo que me parece mucho más complejo, del poder político. No puede ser que los mismos, que todas las campañas sigan gobernando con las mismas males, con las mismas garantías. Yo creo que hace falta una renovación, un recambio irreal, y nosotros somos los protagonistas de ese sueño, los protagonistas de ese futuro. Yo lo invito a ustedes, sin importar por quién les gustaría votar, o si votan o no votan, a que participen, a que sean protagonistas. Muchas de las cosas que a ustedes les molestan, lo pueden cambiar si tienen la fuerza de la voluntad. Han terminado una semana sobre la historia. Han visto que la historia está llena de sacrificios, de personas que no escucharon el sonsonete que les decían, no te metas en política, no te metas en temas sociales, no seas protagonista. En la derecha, en la izquierda, en el centro, en todos los lugares han tenido personas valientes que han sido capaces de sacrificarlo a todos por los demás. Marco Enrique Orminano podría ser hoy día elegido con el 45% de los votos de su distrito. Seguir siendo diputado. Él tomó un desafío mucho más complejo, que requería valentía, que requería coraje, que fue renunciar a sus cargos, casi elegido inmediatamente con el sistema binominal, cual que me parece que una aberración hoy día en Chile, y decidió ser candidato a la presidencial. Y decidió ser candidato a la presidencial para representarnos a nosotros, a las nuevas generaciones. Porque no hemos tenido la oportunidad de gobernar. Yo no soy un ICD, ni ministro, ni subsecretario, ni nada. Marco tampoco. Entró política hace cuatro años atrás y fue diputado en un distrito en donde ganaba la democracia cristiana y la derecha, que salió electo por la primera mayoría. ¿Y por qué lo hizo? Porque es joven, porque tiene coraje, porque tiene valentía. Ya me vienen a censurar ya por tal el señor coordinador. No, me quedo solo, invitándolo a que soñemos, a que la política de la juventud es necesaria, y aunque muchos digan que no están ni ahí, nosotros somos el mejor ejemplo de que con coraje, la partida, podemos transformar Chile, y Chile ya cambió, y hoy día es el momento de seguir avanzando. Gracias. 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 Gracias.